Lo que sucede es que la señorita tiene razón. No tiene padre ni madre. Y nosotras no tenemos nada que hacer aquí. Perdón por molestarlas. No, Teresa, un momento. Por favor, y luego hablamos. Si queréis hablar... No, 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 no te preocupes, luego vamos a hablar. Ella entiende perfectamente por qué y cómo hago las cosas, siempre. Bueno, ¿usted es...? Mi nana. Sí, por eso a veces se toma atribuciones que no le corresponden. Como ha sido mi criada desde que yo era pequeña.